¡Hola a todos! Bienvenidos. Muchísimas gracias por dedicarnos a esta mañana de martes, por estar con nosotros en este ciclo de conferencias y actualizaciones docentes 2016. Nos da mucho gusto ver a todos los que han llegado, esperemos que sigan llegando y que puedan estar con nosotros en esta mañana, en la que vamos a hablar de algo que nos concierne a todos, que estamos preocupados, por supuesto, en esta nueva reforma educativa, en la que hay muchas fases, muchas etapas, que se van cumpliendo, todavía no está la puesta en marcha, todavía no se aplica, y todavía quedan muchísimas dudas. Entonces, nuestra filosofía es que cuanto más informados estemos, pues mejor vamos a poder plantear esas dudas, mejor vamos a poder entenderla y mejor vamos a poder luego ponerla en marcha. Entonces, para nosotros es un honor esta mañana tener con nosotros a un líder, a un líder en socioformación, un enfoque educativo latinoamericano centrado en formar personas emprendedoras con un sólido proyecto ético de vida y trabajo colaborativo. Él es Sergio Tobón, que desde luego es todo un experto en formar, asesorar, en intervenir, en tener en cuenta todo este proyecto educativo en toda Latinoamérica. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales, globalización e identidad en la sociedad del conocimiento, con calificación cum laude por unanimidad. Así que vaya que sí tenemos aquí a un experto. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Tiene una estancia postdoctoral en España en el marco de la formación docente. Para conocerlo hoy le vamos a escuchar en esta plática que tenemos hoy, pensada como proceso de formación y evaluación en el nuevo modelo educativo 2016 en la SEP. Pero para conocer más acerca de su trabajo, de toda su filosofía, de todas sus investigaciones, pues tiene un montón de libros publicados con toda la experiencia y todo lo que ha estado haciendo en los últimos años. Ha sido asesor y conferencista en más de 22 países de Iberoamérica en sociedad del conocimiento, socioformación, currículum por proyectos, evaluación de competencias y ciclos propedéuticos. Autor, les decía, también es coautor, de más de 25 libros sobre educación, calidad de vida, competencias y calidad de la docencia, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú y España. Igualmente es autor de diferentes artículos en revistas indexadas y evaluador de varias revistas científicas. Fundador y director del Centro Universitario CIFE, con sedes en Estados Unidos y en México. Trabaja en la línea de investigación, socioformación y gestión del talento humano para la sociedad del conocimiento. Obtuvo la medalla de honor en la investigación e educación por parte de la Universidad Anáhuac en 2012 y el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú por sus investigaciones en socioformación. Ese es un currículum que podríamos alargar muchísimo, desde luego, aquí hablando de todo lo que ha hecho Sergio, pero creo que la mejor manera de conocerlo y de saber que nos puede compartir el día de hoy es escucharlo. A mí me gustaría dar, antes de empezar, una serie de avisos, porque estamos en streaming, como ya les avisábamos también en las invitaciones, están viéndonos por sus computadores desde sus casas, desde sus escuelas, desde donde sea, nos están siguiendo allá en casa, en la escuela, en el trabajo, donde sea. Bienvenidos también a todos los que nos están viendo. Y decirles que todos están invitados a participar y a darnos sus preguntas, sus sugerencias, sus dudas. Tienen unas hojas encima de sus carpetas. Entonces, en el momento que ustedes tengan alguna duda, algo que quieran añadir, aclarar, algo que nos entendió, bueno, Elsa, que es ella, y René van a estar, pues ahí esperando sus preguntas. Va a haber un pequeño receso donde ustedes van a poder hacerles llegar a ellos por escrito esas preguntas. Les vamos a pedir que sean muy concretos y breves para que podamos contestar cuantas más mejor. Y en casa, ustedes lo pueden hacer, yo aquí les estoy leyendo, les vamos a dar cabida a todos los que quieran preguntar. Aquí se trata sobre todo de salir sin dudas, de salir más enriquecidos, más informados, y poder tener una opinión o por lo menos un pasito más hacia el entendimiento de qué se trata toda esta reforma educativa. Así que parte del planteamiento del Grupo SM es poderles dar este tipo de información para que ustedes tengan su labor docente un poco más fácil, más práctica, y echarles la mano en lo que podamos. Así que, sin más ni más, les dejo la palabra a Sergio Tobón. Muchísimas gracias por estar aquí, todo suyo. Muy buenos días a todos ustedes. Me gustaría saber qué tal me escuchan en la parte de atrás. ¿Bien el sonido? Perfecto. Bueno, pues yo estoy encantado de estar en este importante evento. Esta plática, más vuestras reflexiones, se van a transmitir a toda la República y a nivel del extranjero. Ya me han llegado diversos mensajes de normales, escuelas secundarias, pero también colegios de bachilleros y preparatorias que nos están viendo en este momento a través de YouTube, Facebook, y por la página oficial de la editorial SM. Nosotros encantados de poder compartir con el Magisterio las reflexiones sobre el modelo educativo 2016, reflexiones sobre las cuales hemos estado trabajando a lo largo de este año en diversos congresos, foros, seminarios, debates, con el INE, con la SEP, con universidades, con preparatorias, pero también con muchas escuelas de primaria y secundaria a lo largo del país. Ya después de todos estos análisis, es el momento de ir pensando en las propuestas. Y lo que yo voy a tratar en el día de hoy es a manera de propuesta. Se está validando un modelo educativo, de tal manera que recojamos toda la experiencia docente, lo que hemos logrado en las últimas décadas, lo que nos aportó la reforma educativa anterior, pero también lo que nos señala la investigación. Entonces, en esa medida, me voy a centrar en abordar el modelo educativo desde sus elementos estratégicos y cómo se puede implementar en la práctica. De hecho, voy a estar haciendo una motivación para que comencemos a implementar este modelo educativo aún no esté validado. porque independientemente del análisis crítico que le podamos hacer desde lo político, desde lo económico, desde la parte laboral de los profesores, desde su implementación, nosotros somos de la idea de que hay que buscar también lo positivo, lo que realmente ayude a mejorar la educación. Y entonces, en este orden de ideas, la meta que buscamos lograr en el día de hoy es la siguiente. Que podamos comprender cuáles son las contribuciones concretas que nos aporta el modelo educativo 2016 y cómo esto lo podemos comenzar a llevar a la práctica desde este momento, sin esperar que el modelo educativo 2016 se esté validado o salga publicado en un documento formal por parte de la Secretaría de Educación Pública. Vuelvo e insisto que esto no lo hago ni en nombre de Lili, ni en nombre de la SEP, ni de ninguna organización en particular. Esto lo hago como investigador, como investigador independiente que trabaja con otros investigadores y profesores frente a un grupo aquí en México, pero también en otros países. Ya a lo largo de este año, en diversos foros, hemos podido mostrar tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos del modelo, pero en este día sí nos vamos a centrar más en lo positivo y en cómo se puede aplicar. Y esto lo vamos a hacer en articulación con un concepto que a partir del año entrante va a estar en los análisis educativos y también en las prácticas docentes aquí en México, que es el concepto de proyecto de enseñanza. Desde la investigación, los proyectos de enseñanza tienen muchos antecedentes, tienen una larga historia. también en la práctica educativa, los proyectos de enseñanza se han venido trabajando, pero ahora con el cambio que ha implementado el INE en la evaluación del desempeño docente, este concepto va a estar en el primer lugar de las discusiones, como también dentro de las reflexiones y propuestas. De hecho, el INE a partir del año entrante ha planteado cambiar lo que venía abordando con el expediente de evidencias y la planeación didáctica argumentada a través del proyecto de enseñanza. Bueno, voy a integrar el modelo educativo 2016 y el proyecto de enseñanza para que desde ya nos vayamos preparando frente al cambio en las prácticas docentes en secundaria, pero también en los demás niveles educativos. comencemos con una pregunta esencial sobre el modelo educativo, ¿qué es la sociedad del conocimiento? Si ustedes revisan los documentos oficiales de las reformas anteriores, van a encontrar que casi no se hablaba mucho del tipo de sociedad que se esperaba formar. se decía tenemos que mejorar la educación o reformarla de acuerdo con los retos de la OECD, de acuerdo con los retos latinoamericanos, considerando la situación del país y así sucesivamente. Pero poco se abordó el tipo de sociedad que se buscaba. Por ejemplo, si ustedes revisan el acuerdo 592, ¿hay qué si no se habla del tipo de sociedad que se espera formar? Más bien se habla de las demandas que debe tener el sistema educativo y de la OECD, de las entidades, de las políticas nacionales, etc. Eso es un elemento positivo que tiene el modelo educativo 2016 que parte de especificar qué tipo de sociedad es la que se espera construir. Para qué tipo de sociedad vamos a formar a los ciudadanos. Y eso tiene un nombre concreto, sociedad del conocimiento. Ahora bien, en el documento que se ha venido socializando, esto todavía no está muy claro. Es más, el concepto que se está manejando el del documento por parte de la SEP es todavía un concepto inicial que se planteó hasta los años 2006, 2007. Pero ese concepto se ha venido reconstruyendo. hoy día tenemos una visión mucho más amplia de la sociedad del conocimiento que lo que se plantea en los documentos oficiales del modelo educativo. Porque en el modelo educativo que se está analizando se plantea que la sociedad del conocimiento ante todo es que los ciudadanos aprendan a buscar gestión, aprendan a, perdón, aprendan a buscar, organizar, analizar, crear y aplicar el conocimiento. Que esto sea con base en las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras cosas. pero si vamos a la literatura y a las diferentes propuestas internacionales y nacionales de organizaciones independientes nos encontramos que la sociedad del conocimiento no es solamente gestionar el conocimiento, es construir el conocimiento de manera colaborativa y aplicarlo para mejorar las condiciones de vida trabajando unos con otros por eso la imagen miren el planeta abordado de manera colaborativa por la humanidad por la ciudadanía ven ustedes que el planeta está de color verde eso significa la sustentabilidad y ese concepto también es esencial en la sociedad del conocimiento porque hay que trabajar en la sustentabilidad no solamente ambiental sino también en la sustentabilidad económica en la sustentabilidad política en la sustentabilidad social con inclusión entonces en la sociedad del conocimiento la inclusión es un eje estratégico y esto de manera más puntual lo podemos sintetizar de la siguiente manera la sociedad del conocimiento es trabajar de manera colaborativa para resolver los problemas que tenemos con una visión global en la tierra patria es decir en la ciudadanía mundial gestionando el conocimiento pero también creándolo mediante la inclusión entonces un concepto integral de sociedad y el conocimiento debería tener estos cuatro elementos la resolución de problemas del contexto con una visión global el trabajo colaborativo de estudiantes docentes directivos investigadores organizaciones empresas la gestión y co-creación del conocimiento aplicando las TIC y por último la inclusión la inclusión considerando las características de los seres humanos a nivel social a nivel cultural pero también a nivel de factores personales factores cognitivos y así sucesivamente que podemos hacer en este momento los profesores los directivos frente al concepto de sociedad del conocimiento pues no esperar que este modelo educativo sea validado para comenzar a trabajar la sociedad del conocimiento es que este concepto no lo está proponiendo la CEP este es un concepto que simplemente está reflejando un cambio social sin antecedentes un cambio social muy rápido que es estando en todo el mundo y es el paso de la sociedad industrial y de la sociedad de la información a esta nueva sociedad entonces los directivos los docentes los investigadores podemos comenzar a realizar cambios en las prácticas pedagógicas integrando estos elementos de la sociedad del conocimiento en otras palabras buscando que las planeaciones didácticas se enfoquen más en problemas contextualizados menos en contenidos memorísticos segundo fortalecer el trabajo colaborativo que no es lo mismo que el trabajo en grupo ni que el trabajo en masa tercero promover que los estudiantes aprendan a gestionar pero también a co-construir el conocimiento que no se queden solamente con lo que les trae un libro de texto o un material digital sino que ellos lo puedan deconstruir y reconstruir de acuerdo con los problemas que tienen en su comunidad y finalmente implementar acciones para lograr la inclusión la inclusión en el aula la inclusión en la institución educativa pero también la inclusión en la comunidad en la sociedad y en todo el mundo entonces ese sería el primer planteamiento de esta reflexión del día de hoy y por ende yo les invito a ustedes a que hagan una reflexión sobre cómo están abordando en estos momentos la sociedad del conocimiento en sus aulas en sus instituciones y en la relación con la comunidad teniendo en cuenta que la sociedad del conocimiento no es aplicar las tecnologías de la información y la comunicación sino que las tecnologías de la información y la comunicación son un recurso más que se utiliza como medio para lograr esto en definitiva la sociedad del conocimiento no depende que tengamos un alto nivel de desarrollo tecnológico hoy día muchas instituciones y comunidades están avanzando a la sociedad del conocimiento con recursos limitados a nivel tecnológico por ejemplo comunidades indígenas y de hecho hay comunidades indígenas que son un mejor ejemplo de sociedades del conocimiento que instituciones u organizaciones que están en las ciudades y que tienen toda la tecnología la sociedad del conocimiento es muy diferente a los fenómenos que se están presentando actualmente en el mundo por el manejo de la información como lo que acaba de pasar en Estados Unidos lo que acaba de suceder en Estados Unidos es el predominio de la sociedad de la información que no es lo mismo que la sociedad del conocimiento la sociedad de la información es utilizar toda una serie de datos para influir en las personas utilizando las tecnologías utilizando las redes sociales en cambio en la sociedad del conocimiento lo que buscamos es que las personas se empoderen que aprendan a analizar a comprender y a criticar el conocimiento y aplicarlo con pertinencia y entonces esto debe llevar a tomar decisiones que impulsen la sociedad del conocimiento pero lo que acaba de suceder en Estados Unidos va en contravía de muchos de estos elementos por ejemplo en contravía de la inclusión de la inclusión a nivel del país y de la inclusión con todos los países porque todavía no se ha posicionado el Trump y ya está planteando eliminar varios tratados y sacar a cerca de 3 millones de inmigrantes en Estados Unidos eso no es sociedad del conocimiento ese es el predominio de la sociedad de la información y ese es un buen ejemplo que tenemos que tener en Latinoamérica ahora bien ante la sociedad del conocimiento hay que replantearnos los enfoques y modelos educativos que hemos tenido en las últimas décadas y por ende hay que trabajar en el desarrollo y consolidación de nuevos enfoques porque los enfoques que hemos tenido han respondido más a los retos de la sociedad industrial y a la sociedad de la información casi ningún enfoque o modelo educativo se ha construido pensando en los retos de la sociedad del conocimiento y es por ello que en Latinoamérica una serie de profesores frente al grupo investigadores directivos consultores supervisores e integrantes de la comunidad civil hemos venido trabajando en una propuesta latinoamericana a la cual hemos venido denominando socioformación la socioformación desde sus inicios responde a los retos de la sociedad del conocimiento durante siglos nos hemos quejado mucho en Latinoamérica de que hemos traído enfoques y modelos de otros entornos que no se adecúan a nuestras condiciones sociales culturales económicas y de tradición pues bien con la socioformación hemos empezado a cambiar esto con la socioformación hemos venido sistematizando experiencias de aula para crear e impulsar una perspectiva que nos incluya a todos a los profesores a los directivos a los investigadores y que tenga muy en cuenta las características de la sociedad latinoamericana obviamente integrando las contribuciones de otros enfoques como el constructivismo el socioconstructivismo el aprendizaje para la comprensión la perspectiva de las inteligencias múltiples y así sucesivamente ¿qué significa la socioformación? de acuerdo con lo que vimos anteriormente sobre la sociedad del conocimiento la socioformación tiene como propósito formar ciudadanos mire no dice formar estudiantes no formar ciudadanos porque en la socioformación al estudiante se le considera un ciudadano desde que está en el núcleo familiar pasa luego a preescolar y continúa su trayectoria educativa entonces se busca formar ciudadanos que se enfoquen en resolver los problemas de su comunidad con una visión global de la tierra patria trabajando con base en proyectos mediante la colaboración y fortaleciendo el proyecto ético de vida en este enfoque se le da mucha importancia a la contextualización es decir en qué entorno familiar comunitario social se está formando para qué estamos formando cómo nos encontramos los diferentes actores que estamos al frente de los procesos de formación los directivos los investigadores los docentes los padres de familia entonces en la socioformación el centro no es solamente el alumno sino que también tenemos estrategias de formación para los profesores para los directivos para los supervisores y también para los investigadores y obviamente también para los políticos buscando que todos los actores se formen y a la vez sean mediadores de la formación en sus respectivos ámbitos de trabajo a partir de esto llegamos a la siguiente pregunta ¿cuáles son los nuevos ejes del modelo educativo que propone la SED? entonces voy a analizar estos ejes desde una perspectiva socioformativa los ejes fundamentales son los siguientes primero se le da mucha importancia a la gestión curricular y se busca que las instituciones educativas puedan gestionar una parte importante del currículo eso significa que los planes y programas de estudio ya no van a ser planteados por la SED al 100% sino que se le va a permitir a las instituciones que gestionen una parte del currículo con base en las necesidades que diagnostiquen en su contexto por ende si estamos en Ciencias 3 entonces una parte del currículo de Ciencias 3 en el nuevo plan de estudios será gestionada por la institución de acuerdo con las necesidades que se encuentren y eso implicará entonces establecer metas de aprendizaje contenidos problemas del contexto actividades de formación e instrumentos segundo eje del nuevo modelo que se está proponiendo que los ambientes de aprendizaje sean contextualizados esto es esencial porque hay una gran diferencia entre la educación tradicional y la educación para la sociedad del conocimiento y eso tiene que ver con el afrontamiento de los problemas entonces cuando se dice que los ambientes de aprendizaje deben ser contextualizados lo que significa es que se aborden problemas del contexto y para ello es necesario realizar un estudio del contexto de la institución un estudio del contexto de la comunidad pero también un estudio específico de cada uno de los grupos con los cuales trabajamos para identificar cómo se encuentran en las competencias básicas cuáles son sus estilos de aprendizaje con qué estrategias cognitivas metacognitivas y sociales aprenden y también cuáles son sus intereses qué les motiva qué hacen en su tiempo libre todo eso es esencial para la contextualización de los ambientes de aprendizaje y fíjense esto se relaciona también con el perfil de docente que se espera para la educación básica si ustedes revisan los indicadores del perfil que es el que está teniendo como base el INE muchos indicadores hablan de que el profesor debe tener en cuenta las necesidades de los estudiantes debe tener en cuenta las comunidades entonces esto va por la misma línea tercer eje aprendizaje es clave son las metas esenciales que deben lograr todos los estudiantes en un determinado nivel educativo entonces ya en el modelo se proponen una serie de aprendizajes clave estos aprendizajes se están revisando al final tendremos que volver a revisar cómo quedaron pero es un concepto nuevo que no se tenía en el modelo anterior representado en el acuerdo 592 porque en el acuerdo 592 todos los aprendizajes hay que trabajarlos en cambio ahora con este modelo se enfatiza en que hay unos aprendizajes clave esenciales debemos de lograr que todos los estudiantes desarrollen estos aprendizajes clave ahora bien si nos hacen la pregunta de si estamos o no estamos de acuerdo con los aprendizajes clave que se proponen en el modelo educativo 2016 lo que nosotros hemos venido planteando a lo largo del año es que estos aprendizajes clave no se pueden proponer desde un escritorio desde un grupo de expertos sino que estos aprendizajes clave tienen que ser el resultado de estudios sistemáticos del contexto educativo tanto nacional como internacional y yo creo que esa es una tarea pendiente de la SEP porque si a todos nos preguntan cuáles son los aprendizajes clave pues todos podemos decir una cosa o la otra pero esto esto no puede ser establecido bajo el criterio de un determinado grupo de personas esto tiene que ser producto de una investigación científica sistemática vuelvo y lo digo no solamente teniendo en cuenta el contexto del país sino también en el contexto internacional pero sobre todo no el contexto actual sino el contexto que les espera a los estudiantes que estamos formando que eso es lo que más está faltando en este momento en el modelo educativo 2016 porque todo se está pensando es de acuerdo a lo que se necesita en este momento pero a ver tenemos que hacer estudios de prospectiva la sociedad se está transformando a pasos agigantados cuáles van a ser las necesidades que van a tener nuestros estudiantes en 5 años en 10 años en 15 años a ver ¿dónde están los estudios de prospectiva? que eso tienen unas técnicas específicas tanto cualitativas como cuantitativas entonces es bueno que la SEP comience también a realizar este tipo de estudios sistemáticos de prospectiva para determinar con claridad cuáles son estos aprendizajes clave pero el concepto en sí es relevante en la medida en que nos está señalando que todos los estudiantes deben lograr unas metas que se consideran fundamentales en el contexto y que también hay unas metas complementarias o de apoyo que son importantes pero que no son tan fundamentales como las otras toda propuesta educativa debe establecer debe establecer prioridades como también tener toda una serie de metas complementarias creo que ese es un logro de este modelo pero eso no quita que deba ser revisado y que se y que se deba complementar con estudios sistemáticos de prospectiva aprendizaje informal en esta propuesta el aprendizaje informal es esencial lo estamos viendo nosotros en los estudiantes muchos alumnos aprenden más con las redes sociales con la televisión con el deporte que en clase entonces el modelo educativo 2016 ya está reconociendo que por fuera de las aulas en las redes sociales en las interacciones familiares y por los medios de comunicación hay un aprendizaje pero lo que le falta a este modelo educativo 2016 es establecer cuáles son las responsabilidades de los medios de comunicación de los políticos de los artistas de los deportistas frente a este aprendizaje informal y yo diría también de las redes sociales a ver cuáles van a ser los requerimientos para las redes sociales en el modelo educativo 2016 porque yo no puedo reconocer solamente que el estudiante aprende por las redes sociales si yo estoy construyendo un modelo educativo yo tengo que establecer lineamientos de regulación de las redes sociales para que ese aprendizaje informal sea un aprendizaje pertinente o sea yo no puedo decir que los estudiantes si aprenden viendo las noticias o las telenovelas de narcotráfico que hoy día pasan en casi toda Latinoamérica en la tarde y en la noche por supuesto que los estudiantes aprenden pero que están aprendiendo no creo que estén aprendiendo cosas muy positivas entonces ¿cuál va a ser la responsabilidad de la SEP ante los medios de comunicación ante lo que dicen los políticos que muchas veces contrasta con todo lo que estamos haciendo en las aulas pero un estudiante ve que un político está diciendo esto o aquello y a veces dice y entonces ¿y yo por qué tengo que aprender todo esto? ¿yo por qué tengo que aprender buena ortografía? ¿yo por qué tengo que aprender a expresarme bien si tal persona lo dice así? ¿si tal persona plantea esto otro? entonces yo creo que también en un modelo educativo de país tenemos que fortalecer la parte del aprendizaje informal con lineamientos culturales y finalmente la evaluación formativa la evaluación formativa es que los estudiantes puedan ir mejorando sus evidencias con retroalimentación continua de los profesores pero eso implica también cambios en las planeaciones didácticas y en los procesos de evaluación hoy día en latinoamérica al profesor se le exige mucho que entregue evidencias de los estudiantes y mientras más evidencias tenga a los profesores se les valora mucho mejor pero cuando un profesor tiene un solo trabajo o dos trabajos producto de una secuencia didáctica le dicen oye pero usted no hizo nada más entonces si un profesor tiene muchas evidencias eso le dificulta la retroalimentación que se necesita para la evaluación formativa tener pocas evidencias en una secuencia didáctica es más buscar que en una sola secuencia didáctica haya un único producto integrador y que en ese producto integrador se puedan evaluar las diferentes metas o aprendizajes esperados ¿para qué? para que el profesor le pueda dar varias oportunidades de mejoramiento a los estudiantes sin estar pensando en la siguiente evidencia que esa es una presión bastante grande que hoy día tienen los maestros aquí en México y bueno y en otros países de Latinoamérica entonces estos serían los elementos positivos pero también con algunas oportunidades de mejoramiento para el modelo educativo 2016 y a partir de aquí pasemos a la siguiente pregunta ¿qué es un proyecto de enseñanza? un proyecto de enseñanza es un proyecto formativo que implementamos con los estudiantes para que logren metas curriculares en estos momentos las metas curriculares están expresas en el acuerdo 592 en educación básica o en los programas de estudio de la reforma de la educación media superior cuando se habla de desempeño en el proyecto se pretende resolver un problema del contexto y a partir del año entrante el INE va a evaluar el desempeño de los profesores de educación básica y educación media mediante esta metodología el proyecto de enseñanza que integre el expediente de evidencias y también la planeación didáctica argumental desde la socio formación el proyecto de enseñanza lo entendemos de la siguiente manera es un proceso didáctico que articula la enseñanza y el aprendizaje con base en cuatro fases primero una fase de planeación basada en un problema del contexto eso es lo que hemos venido denominando secuencia didáctica pero basada en un problema para que responda a una metodología de proyecto así no le denominemos secuencia didáctica el solo hecho de que se plantee que es un proyecto de enseñanza implica una contextualización implica el abordaje de un problema eso es connatural al concepto de proyecto en otras palabras podemos quitar la socioformación el constructivismo el socioconstructivismo y dejar solamente proyecto por el solo hecho de trabajar el concepto de proyecto hay que abordar procesos de contextualización y trabajar con problemas en otras palabras no es posible que trabajemos proyectos centrados en contenidos o en objetivos conductuales por ende en esta primera fase la planeación debe basarse en un estudio del contexto y trabajar un problema de acuerdo con el INE se pedirá un proyecto que se puede aplicar entre 3 y 5 sesiones de clase pero esto es por la metodología del INE en la práctica nosotros hemos venido trabajando la metodología de proyectos del edad año 1998 con 2 3 4 5 10 20 50 clases nosotros hemos hecho investigaciones sobre el impacto de los proyectos en todos los niveles educativos trabajamos proyectos a nivel micro a nivel macro y los resultados han sido bastante satisfactorios en la medida en que se logra que los profesores vayan cambiando sus prácticas que los estudiantes estén más motivados que se logre mayor impacto en las metas educativas y que se vincule más a las familias y a las comunidades la segunda fase en la metodología de los proyectos es la ejecución y cuando se ejecuta el proyecto entonces se deben ir sistematizando las evidencias de los estudiantes con autoevaluación tercera fase socialización esta fase consiste en que el profesor hace un reporte de los resultados que obtuvo a lo largo de la implementación del proyecto como también un análisis de cuáles fueron sus logros pero también sus limitaciones en esta parte y finalmente se elaboraría una argumentación como una argumentación de una planeación didáctica pero aquí es más general aquí la argumentación ante todo busca analizar cuál cómo fue la práctica trabajando con los proyectos cuáles fueron los logros a qué se dieron estos logros entonces aquí la argumentación es más sintética en estos momentos todavía no se ha establecido ningún manual sobre los proyectos de enseñanza hay que aclararlo simplemente están los lineamientos pero nosotros desde el enfoque socio formativo ya nos hemos aventurado a hacer varias propuestas sobre cómo deberían ser los proyectos de enseñanza y dentro de esas propuestas están estas cuatro fases veamos ahora cuáles son los componentes de un proyecto de enseñanza los componentes esenciales primero hay que tener claridad de las metas que vamos a lograr en ese proyecto de enseñanza si estamos en educación básica las metas son los aprendizajes esperados entonces tenemos que articular otros elementos en torno a los aprendizajes esperados como las competencias disciplinares las competencias para la vida los estándares curriculares el enfoque de la asignatura y así sucesivamente segundo tenemos que identificar un problema a partir del diagnóstico de la institución educativa la comunidad y cada uno de los grupos tercero tenemos que plantear un producto integrador que está enmarcado en las reflexiones que yo compartí anteriormente sobre la evolución formativa los proyectos se basan en productos integradores es decir en un proyecto tú no puedes tener 5, 6 o 7 evidencias de diferente naturaleza en un proyecto tú tienes que articularlo todo a un solo producto aunque ese producto se puede ir entregando por fácil y por último en un proyecto tenemos que tener en cuenta que las actividades tienen que estar concatenadas unidas o complementadas que tienen que ser significativos para los estudiantes pero que también se tienen que relacionar con las metas curriculares es decir con los aprendizajes esperados y con el enfoque de la asignatura o de las asignaturas que se tengan como referencia bien estos son los elementos esenciales de la metodología de proyectos vamos a dejar hasta aquí para una primera sesión de preguntas y de reflexiones y luego continuamos con el análisis de un ejemplo gracias por todas las preguntas que nos han hecho llegar tanto aquí en la sala como de los que nos están viendo por streaming gracias a todos gente de la paz gente de la paz en Baja California nos está siguiendo desde Ameca desde la ciudad de México muchísimas gracias por las felicitaciones y por por el tema agradecen que lo que lo menciones y hay como tres grupos de preguntas que engloban un poquito las dudas de todos los que nos han hecho llegar hasta la mesa unos tienen que ver con el entorno hemos mencionado a los políticos los medios de comunicación los padres las redes sociales en fin todo lo que están expuestos los chavos fuera de las aulas y nos preguntan la reeducación por la reeducación de los padres y como investigador te has planteado que haya una reeducación de los padres no sé si los tengamos que meter también a las escuelas y también nos preguntan sobre los contenidos de los programas televisivos que si cabe la posibilidad de que lleguen a regularizarse con una cláusula legislativa para su posible eliminación no sé si te refieres a todo el programa o a ciertos contenidos es decir cómo hacer con todo este entorno que también les incide ese sería como el primer bloque de preguntas ok bueno muy bien agradecemos la gran cantidad de preguntas reflexiones y comentarios que nos han hecho llegar aquí por parte del auditor y también a través de los diferentes medios por los cuales nos están viendo voy a responder este conjunto de preguntas con dos elementos primero la socioformación se ocupa de los estudiantes pero también de todos los actores que intervienen en el sistema educativo en este sentido para la socioformación todo actor tiene dos roles un rol de formarse continuamente pero también un rol de mediador y esto lo trabajamos con estudiantes padres de familia líderes sociales políticos directivos supervisores etcétera entonces para el enfoque socioformativo todos los actores son sujetos de formación pero a la vez mediadores hay una pregunta que que se plantea sobre si es necesario reeducar a los padres nosotros no hablamos tanto de reeducar pero si de formar claro los padres en este momento necesitan procesos de formación porque el contexto social ha cambiado drásticamente y muchas familias no se sienten preparadas para acompañar a sus hijos y entonces eso es lo que hace que con frecuencia la carga sea para el sistema educativo para los profesores y directivos porque a veces los padres se sienten sin herramientas o porque se dejan llevar por las buenas intenciones pero esto no es de buenas intenciones esto también requiere de una formación sólida sobre qué debemos hacer para apoyar a nuestros hijos y apoyar lo que hacen las instituciones educativas en segundo lugar cualquier transformación de la educación solamente puede darse si se transforman las instituciones educativas a la par que se van transformando las demás instituciones y en ese orden de ideas hay que ir transformando a los medios de comunicación hay que ir transformando a las empresas a las organizaciones sociales y a los demás entes ¿para qué? para que asuman una perspectiva formativa dentro de su responsabilidad social en otras palabras no podemos pretender formar ciudadanos para la sociedad del conocimiento si la tarea solamente recae en las instituciones educativas si los medios de comunicación si los políticos y las empresas no hacen nada entonces cuando hablamos de que hay que trabajar también con estos otros organismos es para generar procesos de de concientización y de formación integral no se trata tanto de de prohibir más que prohibir determinados programas lo que hay que es implementar más programas de tipo educativo o al lado de estos programas sesiones de formación por ejemplo al lado de una de estas narconovelas que son tan comunes hoy día en latinoamérica y que tienen tanta sintonía aquí en méxico y en otros países incorporar por ejemplo una sesión de debate antes y al final del programa para que haya un equilibrio claro para que haya un equilibrio pero eso es lo que está faltando ¿por qué? porque no los asistentes las personas nos estamos quedando con lo que está apareciendo en estas narconovelas y no hay esa reflexión crítica claro y lo mismo en los medios y lo mismo en las noticias nos quedamos solamente con la noticia pero ¿dónde está el análisis de la noticia el debate la confrontación de fuente la discusión muchas veces esto se hace ya al final de la noche a las 11 o 12 de la noche o en la madrugada pero es que necesitamos que estos debates también se hagan durante el día para que tengamos diversas perspectivas entonces no se trata de comenzar a prohibir todo esto porque eso también sería contraproducente y se debería negar la realidad yo creo que más bien es introducir más sesiones de tipo formativo para que las personas tengamos mayor criterio ahora vamos de lo exterior a lo interior es decir el planteamiento de fuera de las aulas pues ahí está y tiene que ver con muchos actores que tendrían que intervenir en ese cambio pero vamos ahora al interior de las aulas digamos que nuestros centros de trabajo y hay mucha preocupación con saber cómo se va a implantar todo esto qué recursos va a haber la mayoría de las escuelas no cuentan con el personal de apoyo ni con los recursos para realizar esta inclusión cómo preparar a los directivos y a los docentes para trabajar colaborativamente en la ejecución usted plantea una sistematización de evidencias de autoevaluación por qué no incluir una coevaluación en qué países o lugares se observa alguna legislación que favorezca y regule la educación informal esa iba un poquito con la de antes más que con la de ahora es decir hay una serie de preguntas que tienen que ver con cómo cómo hacer esto luego dentro de la escuela cómo implementar todo lo que en la teoría nos llega estamos haciendo una serie de preguntas que nos conteste ahora si hay algo de lo que vayas a contestar que está en lo que sigue lo puedes decir como de puntos suspensivos continuará y seguimos escuchando pero digamos que parte de la inquietud que hay ahora mismo es ok esta es la teoría cómo hacer esto con la realidad que yo tengo luego en el día a día ok bueno son entendibles todas estas preocupaciones sobre la parte de formación los recursos yo también me inscribo en esas preocupaciones y desde mi rol como investigador y también como profesor yo lo que esperaría es que que la SEP y las demás instituciones en el marco de esta reforma realicen cada vez una mejor gestión de los recursos y aumenten los recursos para lograr esto para lograr la inclusión para lograr una mejor formación de los profesores pero también de los directivos de los asesores de las familias y de otros actores sociales como ya hemos dicho en el día de hoy que deben ser incluidos dentro de la formación entonces ustedes comprenderán que desde el rol que uno ocupa pues no es mucho lo que se puede hacer pero si por lo menos llamar la atención en segundo lugar me parece muy relevante que que aborden la co-evaluación estoy totalmente de acuerdo en el portafolio de evidencias debe haber auto-evaluación pero también co-evaluación solo que ahí está un poco limitado el espacio para colocarla y porque la vamos a ver más adelante cuando esté compartiendo un ejemplo de un proyecto de enseñanza que se denomina también un proyecto formativo finalmente quiero comentar un poco lo que lo que se plantea con respecto a las a las estrategias el modelo educativo ante todo tiene unas intenciones está avanzando en unos contenidos pero esto es necesario llevarlo a la práctica lo ideal es que en el mismo modelo educativo se especificaran todos estos medios para ponerlo en práctica pero ahí tenemos todavía una limitación entonces si a la final eso no ocurre con este modelo educativo y se queda más en en las metas o en el tipo de sociedad para el cual se pretende formar o estableciendo una serie de aprendizajes clave pero no se enfoque en las estrategias pues eso deberá complementarse con acciones puntuales pero ese es uno de los vacíos que encontramos en el modelo educativo 2016 que le falta más la parte de las estrategias el cómo y también los mecanismos para asegurar que estos cambios efectivamente se den y que no se queden en el papel eso también haría falta como también hace falta que se involucren más a todos los sindicatos porque solamente se habla de un sindicato y hoy día en México hay una diversidad de sindicatos entonces eso también sería importante que incluyamos a todos los sindicatos pero no solamente a los sindicatos a las organizaciones civiles a las empresas que ayuden a la implementación de este modelo educativo nos preguntan aquí si el modelo empezará en el ciclo 2016 y 17 eso es algo que aquí no podemos todavía contestar porque está en fase todavía de consultas de formación yo supongo que no porque ya estamos en el entonces no hay una fecha específica para la aplicación esto no vamos a ponernos por una bola de cristal entonces no no se sabe no hay fechas hay más sobre las fuentes y sobre más textos y sobre dónde recabar más información yo creo que eso lo vamos a dejar hasta el final ahora vamos a seguir recogiendo este este dudas a mí me gustaría detenerme por último antes de seguir ya con con la con la presentación gracias Juan Manuel de Mexicali nos dice que en la última diapositiva cómo sería el plan de acción más próximo me imagino que se refiere a la que está ahora mismo colocada en esta diapositiva un plan de acción más próximo es decir inmediato el primer paso para darlo así eso es lo que voy a compartir enseguida con el ejemplo entonces con eso no seguimos creo que estamos conectados en los mismos intereses adelante muy bien vamos entonces precisamente abordar esta parte cuál podría ser un plan de acción un plan de acción inmediato cómo podemos ir empezando a trabajar algunos elementos importantes del modelo educativo y también a comenzar a prepararnos para la evaluación del desempeño por parte del INE buscando articular las dos cosas entonces les voy a compartir una propuesta para la reflexión si ustedes tienen sugerencias me las pueden enviar a mi correo electrónico que les compartí al inicio y al final se los voy a volver a dar que también me lo han estado pidiendo entonces pasemos precisamente a esta pregunta que muchos están haciendo ¿cuál podría ser un plan de acción? bueno vamos a compartir un plan de acción alternativo centrado en los elementos esenciales no voy a dar muchos detalles para facilitar la comprensión si ustedes están interesados en profundizar al final les compartiremos varias fuentes bibliográficas donde lo podrán hacer un posible plan de acción es importante que tenga los siguientes elementos primero el estudio con profundidad de las asignaturas y su relación en otras palabras no es suficiente estudiar cuál es el enfoque de ciencias 1 o de ciencias 2 o de ciencias 3 sino cómo se interrelaciona ciencias 1 con español 1 con matemáticas 1 con formación cívica y ética los profesores en latinoamérica por décadas han estado muy metidos en el estudio de su asignatura hoy día en la sociedad del conocimiento tenemos que avanzar también al estudio de las relaciones con las demás asignaturas y con los contextos sociales y productivos y en este mismo orden de ideas entender las metas de formación es decir los aprendizajes esperados en educación básica los desempeños en educación media superior los resultados de aprendizaje en educación superior y cuál es su relación con otros conceptos como competencias estándares curriculares etcétera segundo hay que hacer un estudio sistemático del contexto institucional comunitario y de cada uno de los grupos muchos profesores en las últimas semanas nos han escrito que si el cambio en la evaluación del desempeño docente ya no implica que debamos realizar un estudio del contexto institucional comunitario y de los grupos y la respuesta es que frente a eso no hay ningún cambio es decir así ya no se pida una planeación didáctica argumentada el solo hecho de trabajar con proyectos de enseñanza requiere que tengamos esa contextualización porque no hay otra forma entonces de plantear los proyectos de enseñanza por consiguiente tenemos que seguir formándonos los profesores los directivos los supervisores los asesores técnico-pedagógicos en cómo realizar estudios sistemáticos de la institución la comunidad y de cada uno de los grupos con instrumentos puntuales para poder determinar cuáles van a ser los problemas del contexto que se abordarían en estos proyectos que sería el tercer punto cuatro hay que planificar productos integradores que los estudiantes puedan ir realizando por fases por ejemplo informes ensayos videos infografías sociodramas obras de teatro juegos actividades de reto con la comunidad etcétera quinto tenemos que planificar actividades que estén concatenadas en las cuales se aborde tanto el problema como las metas de formación es decir los aprendizajes esperados para el caso de la educación básica y finalmente tenemos que tener instrumentos de evaluación que nos permita ir determinando cómo los estudiantes van logrando los aprendizajes esperados y el abordaje del problema del contexto estos serían los seis elementos mínimos para ir planificando un proyecto de enseñanza de acuerdo con lo que va a solicitar el INE en el 2017 no sabemos si a partir del 2017 continuará con esto pero por lo menos hasta el momento está establecido que en el 2017 la evaluación va a ser con un proyecto de enseñanza junto con un informe de responsabilidades profesionales y una prueba escrita voy a compartirles un ejemplo de cómo podría ser un proyecto de enseñanza este ejemplo se dio en el siguiente contexto el año pasado una profesora de ciencias 3 de una secundaria de Durango me escribe que está muy preocupada porque sus estudiantes casi no atienden hacen mucha indisciplina casi no se concentran no le ven importancia a la química que es lo que se trabaja en ciencias 3 están más pendientes de las redes sociales y de otras cosas entonces comenzamos a intercambiar correos y una de las cosas que yo le dije profesora ¿por qué no reflexiona sobre qué problemas del aula o del contexto puede comenzar a trabajar con sus estudiantes en química 3? entonces luego la profesora me escribe que había identificado un problema y que lo había hecho a partir de un estudio del contexto institucional comunitario y del grupo entonces esa es la experiencia que yo les voy a compartir como esta profesora de ciencias 3 que es química o es énfasis en química logró transformar sus prácticas implementando un proyecto de enseñanza que nosotros le denominamos en la socioformación proyecto formativo entonces voy a compartirles cada uno de los pasos comencemos con el eje 1 o el paso 1 aunque estos pasos no son lineales ni rígidos es más varios pasos se pueden integrar en uno solo podemos agregarle más componentes asignatura y metas entonces lo que hizo la profesora fue revisar nuevamente la asignatura de ciencias 3 el enfoque los aprendizajes esperados y con base en esto entonces estableció las metas curriculares la relación con las competencias y se enfocó en dos metas primero que los estudiantes aplicaran los procesos químicos en un problema del contexto y segundo fortalecer el trabajo colaborativo que sobre eso pues también tenemos aquí varias preguntas sobre el trabajo colaborativo entonces ella sintetizó diversos aprendizajes esperados en estos dos elementos porque muchas veces plantearle a los estudiantes toda la lista de aprendizajes esperados simplemente se queda en algo formal que no contribuye nada a la formación lo que nosotros proponemos en la didáctica es que cuando el profesor vaya iniciando un plan de clase trate de sintetizar las metas y que esas metas sean claras para el estudiante porque si damos muchos detalles ellos se confunden y luego eso no va a tener impacto en su autoevaluación ni en las evidencias entonces aquí la profesora les explica que son los procesos químicos analizan un ejemplo de procesos químicos cómo se pueden aplicar los procesos químicos en el contexto aquí nos referimos pues a los diferentes temas que se trabajan en química 3 sustancia mezcla solvente soluto excelente etcétera esto es algo muy relevante porque en México a partir de la evolución del desempeño por parte del INE que implica también hacer esto muchos profesores han hecho esta tarea de manera solitaria de manera individual y entonces cuando esto se hace de manera individual pues es un trabajo bastante extenso lo mejor es hacer esto de manera colaborativa lo que nosotros sugerimos es que al inicio de cada periodo escolar realicemos este estudio del contexto y que para eso tengamos los estudios del contexto que se han ya han hecho anteriormente porque muchas veces es cuestión simplemente de actualizarnos y no volver a repetir la información y hacer esto de manera colaborativa directivos profesores supervisores asesores técnico pedagógicos involucrando también la familia si es factible el resultado debe ser el conjunto de fortalezas y necesidades que hay en la institución que hay en la comunidad y que hay en cada grupo con respecto al grupo evaluamos los estilos de aprendizaje las estrategias los intereses y el nivel de desarrollo de las competencias básicas entre otros elementos entonces hay que buscar instrumentos que estén validados y si no se tienen pues hay que construirlos en ese estudio del contexto la profesora encuentra que hay muchas ventas de alimentos tanto en la institución como en las afueras ahí pueden ver ahí lo pueden ver ustedes en las imágenes ventas de dulces de refrescos esto es algo pues común en muchas instituciones educativas de Latinoamérica tanto al interior de las escuelas como afuera pues esto es en las afueras de la escuela que nos compartió la profesora bien entonces con los estudiantes se llega al problema y se encuentra que es necesario determinar cuál es la calidad de los alimentos que se están vendiendo en la escuela y también en las afueras y cuáles son y cómo se podría aplicar la química para determinar las propiedades nutricionales de estos alimentos que ustedes veían que se están ofreciendo en las imágenes entonces este fue el problema del contexto y con ello se le dio el título al proyecto mejoramos nuestra dieta con la química la dieta en la escuela el título a un proyecto se le da después de que hacemos un estudio del contexto y se establece el problema vamos ahora con el cuarto paso las evidencias la profesora pasó de tener cerca de siete evidencias en un bloque a solamente dos evidencias un informe de investigación y un registro de trabajo colaborativo en el informe de investigación los estudiantes tienen que analizar los productos alimenticios que se están vendiendo en la escuela y por fuera de esta desde la química y entender los ingredientes de los productos alimenticios por ejemplo si dice colorante amarillo número tal que significa eso es de la química que significa que los dulces tengan tartracina eso que significa la química pero también eso que significa es de la parte nutricional entonces tienen que hacer un estudio bibliográfico sobre que significa que un dulce tenga tartracina tanto en el contexto de México como de otros países los estudiantes se dieron por grupos por equipos cada equipo seleccionó un determinado tipo de alimento por ejemplo un equipo seleccionó unos determinados dulces otro equipo seleccionó pues un determinado tipo de pan y así sucesivamente a medida que fueron haciendo el proyecto los estudiantes también llevaron un registro el trabajo colaborativo es decir cómo se distribuían los roles cómo establecían las metas cómo abordaban los conflictos cómo aseguraban que todos trabajasen en la meta que eso es esencial en el trabajo colaborativo porque si eso no lo aseguramos eso simplemente es un trabajo en masa en los trabajos colaborativos nos tenemos que asegurar que todos los integrantes asuman su responsabilidad que todos tengan roles que todos realicen las actividades y después que complementen que se apoyen que vayan también intercambiando roles e incluso vayan intercambiando las actividades que no siempre realicen las mismas actividades porque entonces no van a desarrollar sus otras capacidades o habilidades actividades en los proyectos nosotros proponemos desde la socioformación entre todos seis actividades mínimas que es importante que estén primera actividad visión compartida segunda análisis de saberes previos tercera análisis conceptual cuarta metodología quinto aplicación y sexto socialización y esto se puede organizar en las tres etapas que todos conocemos de las secuencias didácticas actividades de apertura actividades de desarrollo y actividades de cierre entonces en las actividades de apertura está la visión compartida y los saberes previos en las actividades de desarrollo estarían el análisis conceptual la metodología y la aplicación y en el cierre estaría la socialización y la metacognición ¿qué se hace en la visión compartida? lo que se hace en la visión compartida es lograr que los estudiantes se sensibilicen con el problema que comprendan cuál es la meta que se va a lograr que identifiquen las normas que hay que seguir que reconozcan cómo se va a llevar a cabo el trabajo colaborativo pero no solamente eso sino que se comprometan también a apoyar el plan de trabajo a apoyar a sus compañeros en el análisis de saberes previos rescatamos los conocimientos que ellos tienen sobre el tema y sobre el problema pero también sus opiniones sus actitudes pueden ser positivas o negativas porque eso nos ayuda a los profesores a orientarnos cuando estemos trabajando las actividades análisis conceptual en todo proyecto de enseñanza y en general en todo proyecto necesitamos fortalecer y construir conceptos esa es una de las confusiones que generalmente con respecto a esta metodología porque se tiene la creencia de que en un proyecto todo es acción todo es práctica y no en todo proyecto hay una actividad conceptual una o varias actividades conceptuales hay lectura hay revisión de documentos hay escritura entonces aquí por ejemplo lo que hace la profesora es que los estudiantes comprendan los conceptos básicos de la química que se van a utilizar para analizar los diferentes alimentos que se están vendiendo en la escuela seguimos con la metodología la metodología se refiere a los procedimientos que es necesario aplicar para resolver el problema entonces en este caso ¿qué aporta la química para analizar estos alimentos? ¿cuáles son los procedimientos químicos que ellos podrían utilizar para analizar estos alimentos? obviamente como estamos en un primer curso pues los procedimientos son más sencillos pero si estudiésemos en educación media superior ya podríamos avanzar en procedimientos más técnicos en el laboratorio finalmente los estudiantes por equipos aplican los procedimientos químicos para analizar los alimentos realizan los análisis y luego los comparten con los demás compañeros con sus familias y con la institución educativa también a través de las redes sociales y a medida que los están compartiendo van mejorando estos estos informes esta es entonces la etapa de la implementación con las actividades y finalmente tenemos la evaluación que es con autoevaluación con co-evaluación y heteroevaluación la autoevaluación desde el estudiante la co-evaluación es entre pares la eteroevaluación es del docente y todo busca que puedan mejorar los informes que tienen respecto a los instrumentos se busca que estos puedan evaluar los logros pero también las áreas de oportunidad deben ser entendibles por los estudiantes muchas veces los profesores no los tenemos que hacer desde cero sino que lo que podemos hacer es buscarlos en diferentes fuentes libros de texto páginas en internet artículos libros y lo que hacemos es revisarlos y adaptarlos y luego aplicarlos para elaborar los instrumentos es necesario tener en cuenta las taxonomías entonces aquí tenemos la taxonomía de Blum esta taxonomía fue importante durante varias décadas porque nos permitió a los profesores tener lineamientos muy puntuales para realizar listas de cotejo escalas de estimación rubricas también para elaborar pruebas escritas porque nos ayuda a entender qué es lo que vamos a evaluar cuál es el nivel que vamos a evaluar si vamos a evaluar el nivel de aplicación o si vamos a evaluar el nivel de análisis o el de síntesis o el de evaluación pero a raíz de la emergencia de la sociedad del conocimiento este tipo de taxonomías dejó de ser pertinente para los nuevos retos sociales entonces se comenzaron a generar nuevas taxonomías y hay tres tipos de taxonomías un tipo es la mejora de algunos aspectos de la taxonomía de Blum por ejemplo en vez de evaluación colocar creatividad como lo hizo un investigador esa es una manera en la cual fueron replanteadas las taxonomías un segundo tipo fue plantear nuevos procesos como la metacognición la personalidad etcétera que es la propuesta de Marzano entonces Marzano retoma unos elementos de la taxonomía de Blum como el conocimiento la comprensión el análisis y la aplicación que él denomina utilización pero le integra el proceso metacognitivo y también la conciencia del ser o la parte personal la reflexión personal la parte emocional y en estos seis niveles trata de articular tres sistemas entonces cuando se va a utilizar la taxonomía de Marzano es necesario comprender muy bien la naturaleza de estos niveles la forma como el estudiante va avanzando de un nivel a otro pero también la manera como se integran estos tres dominios del conocimiento en cada uno de los seis niveles de desempeño por ejemplo cómo se articula el dominio psicomotriz en estos seis niveles cómo se articula el dominio mental en estos seis niveles entonces eso requiere pues todo un proceso de formación de revisión de ejemplos y de aplicaciones para que un profesor pueda llegar a dominar esta taxonomía pero es una taxonomía bastante completa que ya está de acuerdo con los retos de la sociedad del conocimiento y por ende si fuésemos hacer escalas de estimación rúbricas listas de cotejo y pruebas sería necesario comenzar a trabajar con este tipo de taxonomías ahora bien desde la socioformación tenemos tenemos una alternativa una alternativa más sencilla más pragmática que también incorpora muchos de estos elementos como la metacognición y la parte personal y es la taxonomía socioformativa en la socioformación no planteamos cinco ni cinco ni seis ni siete niveles sino solamente cuatro niveles esenciales y uno de apoyo que estaría ante el del nivel receptivo entonces estos cuatro niveles esenciales son el nivel receptivo como lo dije el resolutivo el autónomo y el estratégico y antes de receptivo si es necesario tenemos uno que se denomina preformal cada uno de estos niveles tiene un nombre que refleja el proceso que se da receptivo se refiere a la recepción recepción de qué recepción de información recepción de fuentes recepción de instrucciones desempeño mecánico realización de tareas muy elementales que requieren poco análisis ese sería el plano receptivo plano resolutivo o nivel resolutivo como su nombre lo dice resolutivo resuelve ¿resuelve qué? resuelve problemas sencillos con habilidades con conocimientos y con actitudes autónomo como su nombre lo dice tiene autonomía tiene criterio tiene independencia para abordar las situaciones y problemas trabaja con argumentación con sentido crítico con mejoramiento continuo y también articula actitudes habilidades y conocimientos y finalmente el nivel estratégico que como su nombre lo dice se refiere a aplicar estrategias creativas en el abordaje de las situaciones y problemas también se refiere a articular saberes de varias asignaturas o de varias disciplinas para abordar estos problemas si ustedes pueden ver cada uno de los niveles articula el saber conocer el saber hacer el saber ser y el saber convivir en su sentido entonces nosotros ¿qué hacemos desde la socioformación? tenemos esta taxonomía de base para construir las listas de cotejo las escalas de estimación las pruebas por problemas las pruebas por conocimiento las matrices en fin los diferentes instrumentos los hacemos con base en esta taxonomía que es una propuesta alternativa ahora bien si ustedes quieren utilizar la taxonomía de Olum pues excelente pero esta la hemos venido trabajando en Latinoamérica hay varias investigaciones que han mostrado el impacto de esta taxonomía en el mejoramiento de los precios de evaluación y también en el rendimiento académico igualmente tenemos estudios donde hemos comparado el empleo de esta taxonomía con la taxonomía de Marsano y la taxonomía de Blum y pues los resultados han sido bastante promisorios sin embargo la dejamos como una alternativa para la reflexión y por qué no pues para la práctica para generar conocimiento como las otras taxonomías en esta también utilizamos verbos pero aquí los verbos son solamente de apoyo entonces les comparto un ejemplo de verbos son solamente de apoyo eso significa que los tenemos en cuenta pero no los utilizamos al pie de la letra por ejemplo el nivel receptivo dice identifica o sea si yo voy a evaluar cómo identifica el estudiante un objeto un concepto una situación pues entonces me basaría en este nivel y ahí tenemos también otros verbos similares reconoce registra observa si yo voy a evaluar el nivel receptivo perdón resolutivo entonces me podría apoyar en verbos como los siguientes analiza aplica caracteriza comprueba ejecuta compara si me interesa es analizar el nivel autónomo entonces buscaría acciones que tengan que ver con estos verbos aporta argumenta autoevalúa autogestiona ayuda coevalúa comenta explica hipotetiza infiere integra mejora etcétera y si mi intención es evaluar el nivel estratégico entonces utilizaría verbos como los siguientes adapta asesora compone crea empodera genera innova juzga lidera personaliza predice propone proyecta reconstruye transfiere transforma transversaliza y vincula si ustedes solamente analizan los verbos se van a encontrar diferencias sustanciales entre estas tres taxonomías por ejemplo una diferencia sustancial es que la mayoría de taxonomías anteriores pocas veces abordan lo que es el proceso de transversalidad de vinculación de personalización y de empoderamiento eso no está ni en las taxonomías tradicionales ni en la taxonomía de marzano pero son aspectos esenciales en latinoamérica o sea no es posible esperar formar ciudadanos que ayuden a la transformación de latinoamérica sino llegan a tener un pensamiento que vincule que empodere que transforme que transversalice y que sea innovador entonces en la socioformación le damos mucha importancia que el estudiante llegue a esto a la innovación a la creación a la transversalización a la vinculación que no se quede solamente teorizando hipotetizando conceptualizando como lo plantean otras taxonomías que eso es lo que colocan en el último nivel la teorización la construcción de hipótesis etcétera bien ahí les dejamos entonces este planteamiento y pasaría a mostrarles un pequeño ejemplo ya para que pasemos a la última sesión de reflexiones y propuestas aquí tenemos una rúbrica que se hizo precisamente para evaluar el informe de investigación en ciencias 3 se van colocando los indicadores aquí empezamos por la portada luego seguiría la introducción después los resultados después las conclusiones las referencias bibliográficas la aplicación de la norma ZAPA y cada uno de esos indicadores se evalúa con estos cuatro niveles de desempeño que tenemos en la socioformación como acabaron de ver en la taxonomía receptivo resolutivo autónomo y estratégico cuál es la ventaja de esta taxonomía que cuando el profesor va a construir una rúbrica ya la taxonomía le orienta sobre qué debir en los niveles no va a comenzar desde cero que es un problema que ocurre con frecuencia en este tipo de instrumentos igualmente si va a elaborar una lista de cotejo también esta taxonomía le orienta sobre cómo desagregar los indicadores para que evalúen diferentes niveles de complejidad este es el ejemplo de la rúbrica de trabajo colaborativo que se utilizó también en la asignatura de ciencias 3 esta es una rúbrica sintética a diferencia del anterior en la rúbrica sintética se abordan los indicadores en una sola fila con un solo grupo de descriptores sin analizar cada indicador por separado entonces tenemos también los cuatro niveles receptivo resolutivo autónomo y estratégico entonces aquí si me voy a permitir compartírselos para que para que se vayan autoevaluando sobre cómo se encuentran en el trabajo colaborativo entonces hagamos de cuenta que estamos en una sesión de formación en la práctica nosotros lo que le decimos es que uno o varios participantes lean esto ¿cierto? ¿por qué? porque siempre estamos fortaleciendo la lectura comprensiva pero hoy lo voy a hacer yo entonces tenemos trabajo colaborativo nivel receptivo que como su nombre lo dice es un nivel más mecánico más elemental basado en nociones o en preconceptos dice así identifica los ejes claves del trabajo colaborativo y lleva a cabo actividades con otras personas haciendo lo que le corresponde hacer y cumpliendo con su parte según una asignación de tareas muy bien reflexionen ustedes cómo se encuentran en esto ustedes trabajan con otras personas ustedes cumplen con las actividades que les corresponde cuando hacen trabajo colaborativo qué logros tienen en qué podrían mejorar bueno vamos al resolutivo ya implica mayor reto realiza actividades de trabajo colaborativo haciendo contribuciones frente a la meta y al plan de acción y llega a acuerdos respeta las ideas de los demás entonces fíjense que aquí en el resolutivo ya no es solamente que se hacen las actividades sino que se hacen contribuciones al trabajo se busca que el trabajo colaborativo logre las metas establecidas es cuando un estudiante ya no se limita a hacer lo que le corresponde sino que analiza lo que están proponiendo los compañeros hace sugerencias o las complementa no es una persona pasiva sino activa y eso no significa que esté participando a toda hora puede ser que esté escuchando activamente y que con ese proceso de escucha esté analizando y en un momento determinado por lo menos pueda confirmar con argumentación el plan de trabajo o sugerir acciones de mejoramiento frente al plan de trabajo ¿cómo nos encontramos nosotros? como directivos como profesores como asesores como supervisores hasta aquí bien vamos al nivel autónomo se autorregula en el trabajo colaborativo cumpliendo con sus actividades en otras palabras va se va autoevaluando y va determinando logros y acciones para mejorar e implementa mejoras ¿cómo les va a ustedes? ustedes cuando hacen trabajo colaborativo practican la autoevaluación van identificando logros y a la medida que van que van identificando esos logros implementan mejoras no esperan que un compañero les diga oye haz esto haz aquello bien sigamos en el nivel autónomo hacemos mejoras continuas al trabajo propio y al trabajo que hace el equipo bien y por último nivel estratégico contribuye a resolver las dificultades y conflictos que se presentan con acciones creativas de tal manera que fortalezcan el trabajo colaborativo cuando se presentan conflictos ustedes ¿cómo los manejan? ¿qué hacen? por ejemplo yo tengo estudiantes que al primer conflicto llegan y dicen profesor Tobón ¿será que usted nos puede cambiar de equipo? porque no nos entendemos tenemos actitudes diferentes tenemos una visión de la vida diferente y entonces lo que yo les lo que yo les digo es así como acordaron que se van a separar así mismo acuerden cómo van a fortalecer el trabajo juntos bien finalmente en el trabajo colaborativo las personas ya desarrollan habilidades para coordinar actividades para proponer mecanismos que posibiliten el logro de las metas con impacto buscan acciones para fortalecer el trabajo para darle continuidad para que las personas se unan más en sus fortalezas bueno ahí tenemos entonces un pequeño ejemplo de cómo podemos aplicar una taxonomía en la evaluación en este caso para determinar cómo es el trabajo colaborativo de una manera sintética muchos de los instrumentos que se han hecho para evaluar el trabajo colaborativo tienen una gran cantidad de preguntas o de ítems esta es una propuesta alternativa para evaluar el trabajo colaborativo en de una sola en un solo ítem y de una manera más sencilla bien ven ustedes que en el nivel estratégico se está abordando la parte de 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 la resolución de los conflictos de la de la innovación a partir de la resolución de dificultades entonces se busca que el significado de cada nivel de manera general se vaya se vaya considerando cuando se establecen los descriptores y una sugerencia importante es evitar los adjetivos es muy común que cuando uno elabora una rúbrica uno diga hizo el trabajo excelente o el ensayo está completo o el ensayo está incompleto o no presentó el trabajo hay que evitar los adjetivos negativos y positivos más bien hacer descripciones qué significa que el trabajo esté incompleto o qué significa que el trabajo esté completo o que sea de buena calidad o que sea excelente entonces a veces también hay que colocar videos o links a recursos que hay en internet para ayudar a comprender mejor lo que se está diciendo en la rúbrica y con esto entonces dejo hasta aquí con esta reflexión del profesor Moral o Morín la educación debe proporcionar la brújula para navegar en un océano de incertidumbre en la sociedad del conocimiento cada vez aumenta más la incertidumbre entonces es necesario que formemos ciudadanos que puedan hacer frente a la incertidumbre desarrollando su pensamiento sus estrategias su capacidad creativa pero también la resolución de problemas muchas gracias y vamos a pasar a la última sesión de preguntas y reflexiones gracias gracias Sergio yo me quedé aquí con algunas pendientes de antes que bueno la última que me hizo llegar José Manuel que viene de Saltillo un saludo a toda la gente que ha venido de Saltillo y que ha madrugado mucho esta mañana para estar hoy aquí muchísimas gracias de la formación basada en la competencia sigue siendo parte de los retos educativos se contempla en el nuevo modelo educativo tiene que ver mucho con pues que que tendrá este modelo educativo si es que ya sabemos como va a estar redactado como que va a incluir dentro de este modelo educativo bien a ver las competencias han tenido una evolución al principio el énfasis era que estuvieran bien descritas en el currículo y en los programas y claro eso se logró estuvieron bien descritas en los planes y programas de estudio pero luego no se ponían en práctica porque se pensaba que ante todo eran para cumplir la misma función de los objetivos y propósitos y entonces los sistemas educativos entendieron que trabajar por competencias era simplemente una cuestión de cambiar objetivos y propósitos por competencias y hasta ahí nos quedamos en muchos casos hoy día el enfoque es diferente hoy día no se trata tanto de que las competencias estén redactadas en los planes y programas de estudio sino que formemos personas competentes ¿competentes para qué? para resolver problemas para tomar decisiones entonces en el plano de la investigación hoy día casi no enfatizamos mucho en redactar competencias ni en describirlas ni en identificarlas por eso es que ustedes vieron que los ejemplos que yo compartí yo casi no hablo de competencias ¿por qué? porque las competencias las debemos desarrollar las personas y debe ser el resultado del proceso no una descripción en un currículo como hacíamos con los objetivos o con los propósitos ¿qué pasa con el nuevo modelo educativo 2016? yo creo que incorpora este planteamiento por eso es que no se centra tanto en redactar las competencias sino solamente las menciona y enfatiza que se deben desarrollar en educación básica sigue hablando de unas competencias para la vida y en educación media superior sigue abordando las competencias genéricas agregando creo que una o dos creo que una una nueva competencia genérica pero hoy día las competencias el enfoque de competencias se transformó sustancialmente o sea desde la investigación ya no estamos trabajando ni métodos para identificarla ni para redactarlas como antes y en esa medida pues yo también hago la sugerencia que que las nuevas reformas educativas consideren esto y se enfoquen más en qué es lo que hay que hacer para formar a los ciudadanos y no tanto como redactamos una competencia en vez de un objetivo que hay uno casi casi para para el millón Marta del Consuelo Castro que de hecho hizo dos preguntas voy a hacer la primera desde la paz nos dice habla de formación de todos los actores desde lo que está explicando hay diferencia entonces entre educar y formar sí sí por supuesto nosotros entendemos la formación como un proceso de articulación de las instituciones educativas con la comunidad con las organizaciones empresariales y con los diversos actores que intervienen padres de familia líderes directivos estudiantes docentes a lo cual hay que sumar a los investigadores los asesores etcétera la formación se da considerando unos determinados retos sociales que en este caso son los de la sociedad y conocimiento esa es la característica esencial de la de la formación mientras que educar es un concepto más general que que involucra la parte de las habilidades conocimientos y actitudes pero que no tienen en su en su esencia estos nuevos retos de la sociedad del conocimiento entonces creemos que eso es importante que hay que buscar formar yo no haría tanto la diferenciación con con educar sino con el aprender yo creo que ahí es donde está la mayor distancia porque el aprendizaje tradicionalmente se ha entendido como un cambio en procesos cognitivos y conductuales ya sea desde el conductismo o desde el constructivismo pero formar implica todas las todas las dimensiones y considerar los retos sociales económicos y políticos que se tengan entonces si me lo permiten yo reformularía la pregunta más es ¿cuáles son las diferencias entre formar y aprender? porque si analizamos con más profundidad el término de educar vemos que históricamente se ha propuesto de manera similar a como hoy día se está proponiendo formar solo que se abordó desde un punto de vista muy academicista entonces se comenzó a trabajar de una forma reduccionista pero si vamos a la esencia de educar es lo mismo que formar los puntos de coincidencia también de Marta del Consuelo dice ¿usted cree que en este nuevo modelo educativo y este contexto histórico de la globalización habría que rescatar algunas ideas esenciales de los postulados de Paulo Freire? no sé si es como distanciar mucho pero excelente la pregunta yo creo que la socioformación responde a lo que quería Paulo Freire en un segundo momento esa es mi respuesta o sea la socioformación está dentro de los ideales que buscaba Paulo Freire solo que en su momento él tenía que hacer todo un proceso de conceptualización y concientización y entonces la socioformación parte de eso parte de que hay que hacer un diálogo entre los diferentes sectores como lo proponía Freire parte de que tenemos que dar una concientización parte de que la educación tiene un componente social que no es posible educar solamente a partir de las instituciones educativas pero la socioformación da un paso adelante y se enfoca en el cómo bueno cómo hacemos realidad el tener ciudadanos empoderados el tener ciudadanos que se ocupen de mejorar las condiciones de vida y obviamente eso considerando el nuevo contexto que es la sociedad del conocimiento que no tenía Pablo Freire pero Pablo Freire creo que lo intuyó a Pablo Freire formó una pedagogía para el futuro pero creo que las condiciones actuales de Latinoamérica la pedagogía de Pablo Freire necesita un complemento como lo propone la socioformación la actualización de lo que es hoy en día claro a ver uno va al aula y uno habla de diálogo uno habla de empoderamiento y luego el profesor te pregunta y luego ¿y cómo lo hago? a ver ¿cómo lo hago para trabajar la tabla periódica? entonces el profesor necesita respuestas concretas a ver eso está muy bien lo de Pablo Freire pero ¿yo cómo hago para trabajar ecuaciones cuadráticas? a ver denme un ejemplo de cómo yo implemento la teoría de Pablo Freire para trabajar ecuaciones cuadráticas entonces claro Pablo Freire te dice no haz un diálogo busca el empoderamiento pero luego eso tiene una limitación porque nos encontramos ante la pregunta final bueno ¿y la ecuación cuadrática qué? entonces ahí es donde viene la socioformación y la socioformación te brinda una orientación listo ya tienes esto ahora sí trabaja la ecuación cuadrática de esta manera a ver hagamos una contextualización busquemos un problema enfoquémonos en un producto que pueda ser logrado a partir de la resolución de una ecuación cuadrática trabajemos autoevaluación coevaluación y heteroevaluación desarrollemos una rúbrica y hagamos un seguimiento con base en niveles de desempeño entonces el profesor hoy día necesita herramientas puntuales no solamente apropiarse de una filosofía ni de unas buenas intenciones en Latinoamérica creo que hemos trabajado mucho la pedagogía en general la teoría los fines pero nos falta más el cómo la base siempre yo creo que hay que ir añadiendo a toda esta bibliografía que por supuesto tuvo un sentido en la base muy importante pero que hay que ir complementando como bien dice Sergio Eusebio Cabrera Torres de Chilpancingo hace un planteamiento bastante interesante dice el planteamiento desde la socioformación como modelo de enseñanza presenta un buen enfoque para la formación integral de las personas en los centros escolares cómo romper con los factores de resistencia los profesores los administradores en educación en fin todos esos obstáculos que a veces nos impide llevar a cabo la teoría que pueden limitar su implementación porque los hay no nos engañemos tampoco de que hay obstáculos luego para llevar la teoría a la práctica por supuesto en el enfoque socioformativo lo que nos ha sido exitoso frente a esto es lo siguiente los profesores comienzan a ensayar alternativas y a medida que van ensayando estas alternativas de manera flexible evitando mucho la rigidez en las planeaciones didácticas las van compartiendo con otras personas cuando el profesor va teniendo logros si implementando una metodología un profesor no tiene logros el profesor no va a compartir el profesor no va a comentar nada pero si un profesor comienza a implementar una de estas alternativas didácticas de la socioformación y va teniendo algún logro algún cambio si va viendo que los estudiantes tienen una mejor disposición para el aprendizaje mayor interés mayor participación si él mismo como profesor comienza a sentirse mejor menos estresado más cómodo en lo que hace más feliz él va a compartir y cuando comienza un profesor a compartir eso es lo que tiene más impacto entonces muchas de las cosas que hacemos en la socioformación es a partir de compartir ejemplos de compartir experiencias así como lo hice en el día de hoy yo esto mismo que hice aquí en la presentación es lo que hacemos en la socioformación es lo que hace un profesor en una institución educativa cuando comienza a ver cambios en una estrategia didáctica o en un proceso de evaluación a compartir y cuando comienza a compartir hay otra persona que le va a escuchar y va generando interés y con el tiempo hay otros profesores que van comenzando a implementar esto esa es una de las de las estrategias más exitosas en el enfoque socioformativo el estar compartiendo las experiencias y en este enfoque le damos mucha importancia a hacer reuniones a hacer foros a hacer congresos a tener momentos en las instituciones para que los profesores compartan lo que están haciendo con sus estudiantes igualmente para compartir con los padres de familia luego también está la sistematización de experiencia las publicaciones la realización de videos en la socioformación muchos profesores cuando comienzan a ver impacto de lo que hacen comienzan a hacer videos y los comienzan a compartir eso también ha ayudado mucho sin duda o asistir a estos eventos ¿verdad? para podernos ir poco a poco dando pasos hacia adelante ahora vienen preguntas de casos concretos es decir la generalidad a veces es general y entonces luego uno se enfrenta como a las características de cada uno acá nos preguntan por ejemplo cómo abordar la metodología de proyecto con grupos numerosos y con gran con gran no entiendo tu letra en las comunidades rurales maestros que imparten muchas asignaturas porque luego luego hay casos muy específicos de el rezago perdón dice con gran rezago educativo en las comunidades rurales muy bien esta pregunta sobre los grupos numerosos es bastante común cuando a mí me la hace yo comparto la siguiente reflexión tú tienes un grupo numeroso hablemos de 50 60 en primer lugar lo que hay que buscar es que los grupos se vayan reduciendo o sea esa meta la debemos de tener en el magisterio e ir sensibilizando cada vez más a los políticos y a la comunidad y a los medios de comunicación independientemente de las estrategias todos debemos de trabajar en pro de eso en que los grupos sean cada vez más pequeños ¿cierto? bueno eso eso es lo primero que hay que decir no esperar que que vengan los cambios sino también ir fomentando esos cambios desde el magisterio ¿te vas a llegar? ¿cómo abordar esta metodología de proyecto con grupos numerosos o que tienen gran rezago? perfecto pero lo primero es buscar la sensibilización y la acción concreta para que los grupos no sean numerosos hay países en las mismas condiciones de México donde han venido teniendo grandes avances en esta parte entonces la cuestión también es cómo gestionamos mejor los recursos y cómo también aumentamos la inversión en educación obviamente para contratar nuevo talento humano a nivel de directivos a nivel de supervisores asesores y docentes bien sin embargo ya tengo aquí mi grupo de 50 55 que es numeroso pero es que también hoy día en la pedagogía un grupo de 40 ya es bastante grande entonces pero voy a hablar de 50 55 si yo tengo un grupo de 50 55 y soy profesor a mí me corresponde sacarlos a todos adelante que soy profesional y mi meta es que los 50 los 55 los 60 como yo he visto tantas veces salgan adelante que logren las metas curriculares ahora bien si esa es mi meta ¿cuáles son las estrategias más pertinentes? las estrategias tradicionales focalizadas en la clase magistral ¿será posible que un profesor con 50 o 60 estudiantes pueda lograr las metas con clases magistrales o con pruebas memorísticas? yo eso lo pongo en duda yo lo cuestiono bastante yo creo que mientras más estudiantes tengamos en un aula precisamente es donde es más urgente cambiar las estrategias si yo tengo 50 o 60 la mejor estrategia es precisamente la estrategia de los proyectos y lo mismo si tengo 35 si tengo 40 ¿por qué? porque con la estrategia de los proyectos me voy a conectar más con sus intereses que son variados con sus diferentes habilidades con los que van más adelantados con los que van un poco más retrasados en los contenidos con los que aprendes más rápido pero también con los que tienen un aprendizaje más lento porque en los proyectos se posibilita eso con la variedad de actividades y su complementación entonces mientras más estudiantes yo tenga en un aula es más beneficiosa la metodología de proyectos que la metodología tradicional de clases magistrales y de evaluación de contenidos memorísticos y además facilita muchísimo lo que es el proceso de inclusión o sea yo con la metodología de proyectos tengo más opciones para trabajar por ejemplo con personas que tengan discapacidad con personas que vengan de otros entornos culturales y así sucesivamente y esa es la realidad la diversidad y esa es la realidad claro porque esta metodología facilita eso porque es más flexible porque permite mayor trabajo colaborativo porque las actividades se pueden ir adecuando en función del problema ahora eso en cuanto a las aulas que tienen muchos alumnos o con diversidad dentro del alumnado pero que hay de la parte de los docentes aquí nos preguntaban por los maestros que imparten varias asignaturas de acá Gemina Barbosa desde Puebla nos pregunta por ejemplo en el caso concreto de las matemáticas si se pueden utilizar todas las asignaturas bajo la misma metodología o luego hay unas asignaturas que requieren de unas características concretas o se podrían impartir todas basadas muy bien si un profesor tiene varias asignaturas como por ejemplo sucede en las escuelas de multigrado eso facilita muchísimo más el trabajo con proyectos porque en el trabajo con proyectos paulatinamente se van articulando las asignaturas entonces si al profesor ya le corresponde abordarlas todas puede hacer proyectos que las vayan integrando acá la profesora María de Los Ángeles González pregunta ¿qué diferencia observas desde el enfoque de 2006 el de 2011 con el enfoque actual del nuevo proyecto 2016 respecto a los proyectos de enseñanza o educativo? Muy bien a ver desde el plano de la didáctica y la evaluación vemos cuatro diferencias sustanciales en primer lugar que en el modelo 2016 hay mayor claridad del tipo de sociedad que se pretende formar que es la sociedad del conocimiento algo que no aparece muy claro en los anteriores segundo que en el modelo 2016 se le da menos importancia a la parte formal cuando se describen las metas que lo que ocurría en los modelos anteriores que se le da mucha importancia a la descripción de los aprendizajes esperados a las competencias a los estándares etcétera creo que en este nuevo modelo hay mayor síntesis mayor claridad y por eso no se utilizan tantos conceptos yo espero que una vez se valide el modelo se continúe con esta perspectiva y no les dé por articular más conceptos como sucedió con el acuerdo 592 que inicialmente eran pocos conceptos pero que luego cuando se comenzó a ponerlo en discusión en el Senado y con otros grupos entonces aumentaron los estándares curriculares aumentaron otros aspectos que luego complicaron mucho la tarea de la planeación yo sugeriría que se continúe por esta línea de la sencillez que no es lo mismo que la simplicidad y para que esto facilite el trabajo de la planeación docente muchos retos perdón y me faltó otro elemento otra diferencia a ver la parte de la contextualización casi no está la contextualización en los modelos anteriores en este modelo si está mucho la contextualización el tener en cuenta las necesidades de los estudiantes de las comunidades y finalmente lo que se refiere al aprendizaje informal como ya lo comenté anteriormente en este modelo se reconoce el aprendizaje informal lo que yo sugería también en la plática es que no es suficiente reconocer que hay que implementar acciones puntuales para que ese aprendizaje informal sea significativo o sea no es suficiente decir que las telenovelas influyen hay que ver que como hacemos también para que alrededor de las telenovelas sea un proceso educativo el profesor Urbina dice ¿puede un estudio de prospectiva dar viabilidad a las escuelas normales a fin de romper con el desfase de sus productos? ¿cuál propones? ¿cómo es? ¿puede un estudio de prospectiva dar viabilidad a las escuelas normales a fin de romper con el desfase de sus productos? ¿cuál propones? bueno a ver esto es para el análisis yo pienso que las escuelas normales por sí mismas tienen su naturaleza yo creo que no hay que hacer ningún estudio para sustentarlas yo lo que creo es que hay que hacer estudios sistemáticos para ir actualizando los planes y programas de estudio como es lo normal en la pedagogía considerando los nuevos retos entonces en ese sentido creo que como todo como todo en educación hay que hacer estudios prospectivos es para ir actualizando los planes y programas de estudio pero no para determinar la viabilidad aquí desde Cuernavaca José Silvano Hernández nos pregunta ¿qué aporta la socioformación al modelo educativo y la propuesta curricular 2026? bueno muy bien la socioformación aporta varias cosas en primer lugar estrategias didácticas estrategias didácticas puntuales para hacer realidad el modelo educativo del 2016 como los proyectos formativos la cartografía conceptual que es una estrategia para que los estudiantes construyan conceptos los sociodramas la metodología del trabajo colaborativo sinérgico también tenemos todo un trabajo con la UB con metacognición tenemos una estrategia denominada MALFA y así sucesivamente entonces ese es el primer elemento estrategias concretas para que el modelo educativo no se quede en el papel que es lo que ha pasado con la mayoría de reformas educativas en Latinoamérica que se plantean muy bien en el papel pero luego es difícil ponerlas en práctica obviamente nosotros hubiésemos esperado que este modelo educativo del 2016 ya tuviese estrategias y no solamente estrategias mecanismos para asegurar que realmente se implementen involucrando a todos los actores pero si a la final no ocurre esto por lo menos que si se consideren estas estrategias como una alternativa para su implementación en segundo lugar aporta el trabajo con problemas en el modelo educativo del 2016 se habla de que hay que hacer una contextualización y considerar las necesidades pero otra cosa es entender que significa un problema cuáles son los tipos de problemas cuáles son los niveles de graduación en los problemas porque también tienen niveles cuáles son los tipos de problemas cómo logramos que un estudiante aprenda a resolver un problema y en la socioformación eso es lo que trabajamos continuamente desde un contexto latinoamericano y otra contribución es la manera como podemos trabajar los diferentes actores que es algo que todavía debe clarificarse mucho más en el modelo educativo del 2016 a ver cómo nos articulamos los docentes los directivos los padres de familia los políticos los empresarios los investigadores para sacar adelante la formación de los ciudadanos en su doble rol como yo también mencionaba ahora en su rol de personas sujetas de formación o sea para nosotros los padres son personas sujetas de formación lo mismo que los políticos lo mismo que los empresarios lo mismo que los investigadores pero también tienen el otro rol de mediadores entonces la socioformación ayuda a entender el papel de los diferentes actores en este doble rol y luego cuáles son las estrategias que hay que implementar y entonces en esta medida posibilita mecanismos para que se logre este proceso de ejecución esas serían algunas de las contribuciones igualmente estaría todo lo relacionado con la concepción de la sociedad del conocimiento que es una concepción todavía limitada en el modelo educativo y que pues tiene muchos más componentes que los que se han abordado acá José Manuel está un poco desconcertado dice ¿con qué me quedo? usted consolida el abordaje de la exposición desde la socioformación busca transformar las prácticas educativas tradicionales para llegar a un proceso de formación integral acorde a nuestro contexto dentro de la sociedad de conocimiento con eso te quedas nos quieres compartir tu conclusión muchas gracias José Manuel dice eres supervisor de secundarias en Coahuila y nos pides el ejemplo de ciencias del programa 2006 no lo pido lo que pasa es que trabaja por competencia y luego ahí estamos viendo que esto ya lo venimos trabajando desde el 2006 donde quedaba claro a mí la única situación que me queda un poco confusa doctor es un libro que está basado en competencias y en este momento usted va a aplicar la nueva estrategia del modelo educativo seguramente el producto de aquí va a ser otros 23 libros hay que decir que esos 25 libros que tiene publicado Sergio que por ahí también nos pedían las fuentes donde conseguir más donde seguir investigando que bibliografía podríamos seguir en fin nos estaban pidiendo hay varias preguntas que van encaminadas un poquito a ok esto fue esto hoy donde seguir porque un poco lo que decía Sergio es que parte de no sé si del éxito pero digamos un poco de la consecución de todo esto es compartir la información seguir informándonos es un reto y es un esfuerzo extra al que nos están pidiendo ni modo a esto decidimos dedicarnos pero yo les querría leer algunos de los títulos de los libros y luego que tú nos complementaras con algo de bibliografía algo de fuentes que podamos seguir nos piden que si también tienes una página en internet donde poderte seguir y leerte más yo les leo los libros que tenemos aquí y luego que Sergio nos lo complemente secuencias didácticas y socioformación estuvo publicado por Pearson en este año 2016 proyectos formativos teoría y práctica también de Pearson 2014 otro más es currículo y ciclos propedéuticos desde la socioformación hacia un sistema educativo flexible y sistemático publicado por Trillas en 2014 y otro título más un poco más largo a ver si les da tiempo de apuntarlo aplicación de las competencias en la docencia la sociedad y las organizaciones experiencias y reflexiones en Latinoamérica este fue publicado en Estados Unidos pero está disponible en Amazon aplicación de las competencias en la docencia la sociedad y las organizaciones experiencias y reflexiones en Latinoamérica estos son algunos de los títulos destacados de Sergio pero a mí me gustaría que tú nos recomendaras alguno tuyo ajeno alguna página esas fuentes esa bibliografía donde poder seguir investigando y donde mantenerlos todo el rato actualizándonos porque esto apenas empieza así es a ver con respecto al tema de las competencias comentaba anteriormente que se ha tenido una evolución y eso es lo esperable en todo enfoque eso lo hemos visto en la enseñanza para la comprensión no es lo mismo la enseñanza para la comprensión en los primeros trabajos de Perkins que en los que actualmente se plantean por parte del grupo de investigación eso mismo también ha cambiado con respecto a las inteligencias múltiples se tenía un planteamiento inicial pero ese planteamiento se fue cambiando se fue complementando y lo mismo ha pasado con las competencias inicialmente hubo todo un énfasis en la parte funcionalista donde se abordaban como tareas o funciones luego fueron llegando otros enfoques como el constructivista luego el socio formativo entonces la socio formación contribuyó a cambiar la perspectiva de las competencias en Latinoamérica planteando la necesidad de abordar más las competencias como procesos colaborativos y enfocados en la resolución de problemas entonces desde el inicio la socio formación se ha ocupado de las competencias pero no reproduciendo enfoques y modelos de otros contextos sino haciendo propuestas de trabajo en Latinoamérica con contribución de profesores de investigadores y de directivos dentro de un marco de trabajo colaborativo en la actualidad el enfoque ha experimentado cambios no solamente en la socio formación sino en otras áreas incluso en diversos investigadores que se han considerado como como importantes autores de este tema hoy las competencias no se han dejado de lado sino que ante todo se busca cómo hacer la realidad en las personas cómo lograr que sean competentes dentro de un marco de trabajo colaborativo con creatividad con innovación y con emprendimiento emprendimiento personal familiar social científico empresarial tecnológico desde el enfoque socio formativo lo que se ha planteado anteriormente como por ejemplo cómo identificarlas cómo redactarlas cómo llevarlas al currículo se mantiene pero el énfasis actual en la socio formación ya no es ese el énfasis actual en este enfoque es cómo transformamos las prácticas en la escuela en la familia y en la sociedad no solamente las prácticas docentes sino las prácticas formativas en general que es algo en lo cual otros enfoques casi no han puntualizado porque siempre se habla más es de la práctica de aprendizaje de la práctica docente pero cuando hablamos de las prácticas de las prácticas formativas de los padres y de la comunidad entonces este enfoque sí habla mucho de eso teniendo como referencia los retos de la sociedad del conocimiento ¿qué implica eso? implica que si se tiene un currículo por competencias excelente pero si no se tiene un currículo por competencias también hay que hacer la tarea también tenemos que buscar formar ciudadanos que sean creativos y que aprendan a resolver problemas con colaboración en el marco de la sociedad del conocimiento entonces el enfoque socioformativo se ha abierto más a otras perspectivas buscando generar acuerdos más amplios y mayor impacto antes hace cuatro cinco años nos encontramos con profesores que decían no es que esto de las competencias es aplicar el neoliberalismo en las aulas y muchas veces nos quedamos discutiendo eso no profesores que esto no es aplicar el neoliberalismo de las aulas pero claro eso lleva una dos tres cuatro cinco seis horas o a veces semanas meses años discutiendo eso y la práctica sin cambiarse hoy preferimos más enfocarnos en la práctica se hable o no se hable de competencias de la práctica en estos diferentes contextos pero no dejamos de lado la idea de que hay que formar personas competentes y que y que si es posible diseñar un currículo por competencias que luego simplemente hay que hacer pero no diseñar un currículo por competencias que quede muy completo pero que luego no se implemente lo que usted señala en este libro de formación integral y competencias que es la última edición se mantiene de hecho es un libro que yo recomendaría cuarta edición formación integral y competencias más que las ediciones anteriores porque aquí se abordan las competencias pero de una manera más flexible más abierta y yo creo que esa debe ser la línea y creo que también eso es importante que lo tengamos en cuenta en el sector educativo y con esto ya quiero finalizar hoy día los profesores se quejan mucho de que la planeación para lo único que sirve es para rendirle cuentas a los directivos a los supervisores a la CEP y ahora al INE aquí tenemos a muchos directivos y ustedes lo saben y eso ¿por qué? porque se ha llegado al extremo de considerar la planeación didáctica como como un procedimiento solamente para informar qué es lo que vamos a hacer con demasiado formalismo con demasiados detalles repitiendo muchas veces lo que ya está en el currículo y en los modelos educativos entonces hoy día un profesor hace una planeación didáctica y el 40% del trabajo es volver a decir cuál es la asignatura cuál es el enfoque cuáles son las competencias disciplinares cuáles son las competencias para la vida dónde están los estándares curriculares cuáles son los aprendizajes esperados y ahí ya llevamos el 40% ese solo hecho desánima a muchos profesores ¿por qué? porque ven que esto simplemente es una tarea administrativa una tarea mecánica si esto ya lo tenemos en el currículo ¿por qué lo tenemos que volver a repetir en una planeación didáctica que se supone que es para mediar el aprendizaje de los estudiantes en el aula? y luego muchas veces se nos pide que tenemos que llevar la planeación con un formato con un formato lineal que no se puede modificar pues bueno ya tienes todo esto del currículo ahora plantea esto sigue con esto continúa con aquello otro no es que tienes que hacer una secuencia didáctica con tres momentos apertura desarrollo y cierre y ya vemos eso como en la panacea como si eso estuviera establecido en la ley como si lo hubiese exigido la Secretaría de Educación Pública en algún reglamento cosa que no existe eso simplemente fue una propuesta didáctica pero las secuencias didácticas se pueden plantear de muchas maneras no siempre con estos tres momentos porque no podemos hacer una planeación didáctica con dos momentos o con cuatro con cinco con seis o ni siquiera que aparezcan los momentos sino simplemente las actividades entonces yo creo que este tipo de exigencias que muchas veces las damos como una camisa así como si estuvieran en la ley hacen que los profesores que muchos profesores no estoy hablando de todos que muchos profesores y que a mí me consta por las visitas a las instituciones que yo realizo y que realiza también mi equipo de investigación y otros investigadores es lo que hace que esto se considere como algo procedimental como algo administrativo y entonces esto hace que muchos profesores lleguemos a la obra cerremos la puerta y ahora sí hagamos lo que nosotros consideramos y lo que está en la planeación pocas veces se tiene en cuenta esto está bien planteado en investigaciones científicas serias que se han publicado aquí en México y en otros países de Latinoamérica es más antes de yo comenzar esta conferencia estaba leyendo varios trabajos que me enviaron profesores a los cuales les pedí que hicieran un relato de su experiencia y ¿sabe qué me decían? profesor Sergio este año lo que hemos visto en la planeación es que es más planeación administrativa para los directivos para la CEP y ahora para el INE que para nuestros estudiantes entonces yo les invito también a reflexionar sobre esto y a buscar que el proceso de planeación sea más sencillo más flexible más abierto y que consideremos los diferentes estilos de aprendizaje en los profesores así como también se nos pide que consideremos los estilos de aprendizaje en los estudiantes si tenemos estudiantes más visuales así mismo vamos a tener profesores más visuales y por qué no hacer planeaciones didácticas más visuales si tenemos estudiantes que son más teóricos más detallados más analíticos que les gusta planear por detalle pues así mismo también tenemos acompañados profesores que les gusta planear de manera más analítica por detalle entonces a ellos a lo mejor un formato con muchos pasos les es muy conveniente eso hay que comenzarlo a incluir y separar qué está establecido en la ley de lo que está establecido en la didáctica en la didáctica lo que hoy día hay es un gran campo de oportunidades de flexibilidad de apertura por lo que lo que buscamos es que el profesor esté contento con esto que cuando planifique lo haga con gusto que cuando planifique tenga en cuenta esas planificaciones a medida que va trabajando con los estudiantes eso es lo que buscamos muchas gracias una página donde podamos encontrar donde podamos leer tenemos varias páginas la página oficial del instituto con el cual yo investigo aquí en México es esta cife.edu.mx que es una institución pues que nos apoya bastante en la investigación también está mi página de Facebook www.facebook.com slash s.tobon5 el número 5 para quienes están investigando yo aquí me he encontrado con con muchos estudiantes de maestría doctorado y también investigadores pueden buscar los últimos artículos que hemos sacado en la página de R6 punto R6 Gate y también Academia Edu muy bien gracias pues muchísimas gracias a todos por haber pasado este día se van con un libro también para que añadan también a la bibliografía gracias a todos los que nos han seguido por el streaming manténganse en contacto y sobre todo compartamos la información gracias por dedicarnos este rato y que tengan buen regreso a sus aulas gracias